buen día después de todo un mes de tomarme vacaciones en youtube aquí vuelvo en esta selva de zapallos bueno ahí ya solo se puede ir de botas de goma allá están los caballos unos maíces por allá un arbolito que creció ahí y aquí estoy entre los yuyos esto siempre pasa todos los veranos y está bueno que suceda porque cuando pasa estos yuyos espinas zapallos quiere decir que por más calor que haga no necesito regar más porque abajo siempre va a estar mojado el agua va a estar contenida y en las raíces de todo eso y aquí me vine a cosechar una canastita antes cosechaba dos veces por semana y ahora se extendió un poco más a una vez por semana los tomates y pepinos ya no hay y miren lo que me encontré aquí no sé si se alcanza a divisar una cucusa longa zapallo serpiente empezó a crecer ahí y por fuerza de gravedad creció para abajo pero cuando tocó el suelo quiso seguir creciendo y pegó la vuelta todavía está verde pero así en ese estado como está ahora se puede comer en rodajitas se hace a la milanesa o asado o se prepara un ratatouille con él o relleno porque no a la plancha al vapor pero yo lo voy a dejar porque es el primero que me sale así tan raro y quiero sacar semillas este año no sé qué pasó creo que las plagas vinieron tarde pero vinieron con toda la fuerza será por eso no pude sacar un buen un buen maíz de colores que estar de flaquito esto es todo pero a veces no es todo color de rosa no es todo lindo hay que conformarse con lo que se saca aquí estoy descubriendo los primeros zapallos baternog aquí pisé una calabaza grandota pero pensé que podía ser más grande una vez se crece más no tengo idea cómo se llama esta calabaza la había plantado por peter pan amarillo saben que cuando son semillas de zapallo todas son iguales y está salió esto así de rugoso y amarillo y no sé cómo se llama ni cómo consumirlo ojalá que este sea un año de muchos zapallos como todos los anteriores recién estamos en febrero y solo vi los los dos baternogos que mostré hace unos minutos atrás y no vi ninguno más pero creo que otros años ha sido más o menos así también supongo que que estamos re a tiempo esta es la flor del cucusa longa que mostré hace un rato el zapallo víbora no es amarilla como como las flores de los zapallos comunes como esa por ejemplo y llegué a mi canastita estoy grabando mientras puso este cerco de tabla y ahí ya había puesto un maíz vino con plaga el maíz visitas inesperadas yo ya había estado cortando tomatitos qué alegría entre el pasto encontrarme con esta albahaca limón soy una pelor por no venir a arrancar pasto antes pero tenía el cumpleaños de 15 de mi hija que por cierto pasó precioso tenía que organizarlo estar en todo y bueno las plantas tomaron las riendas crecieron como quisieron los yuyos también y los tomates siguen en flor y no se han enfermado mayormente algunas manchas en las hojas y se descontrolaron tenía mucho más para seguir entutorando pero está ahí la vamos llevando ya casi por mediados de febrero y sigo cosechando tomates más algunos que se me han podrido pero por no estar para cortarlos a tiempo y porque no siempre hay que mostrar lo bueno yo venía mostrando almacicos, trasplantes, cosechas cómo hago yo las cosas, pero también hago esto he dejado que se me descontrole y no porque he querido por circunstancias, por trabajo luego después vinieron mis vacaciones, tuve que irme y llegan amigos inesperados y hay que saber cómo vencerlos ahí hay dos vecinos se ve que conviven en perfecta paz pero yo no voy a convivir en paz con ellos porque se comen todo ahí abajo hay una chinche y una chinche negra y arriba hay una ay no me sale el nombre de ese bicho en algún video dije que solo me quedaba una planta de porotometro que ponía toda la esperanza en ella para conseguir semillas y aquí anda miren, acabo de cortar un porotometro este está perfecto para ensaladas pero voy a dejar otros por supuesto para semillas un perfecto racimito de cherry lágrima de oro también ya estuve cortando unas chauchas violetas tienen la particularidad que cuando uno las cocina quedan verdes aquí ya alguien y las berenjenas uy se quebró una rama pero esto por el peso miren, aún no venía a cosechar por el peso de estas hermosas berenjenas no saben la cantidad de berenjenas que he cortado hice una conserva y las he hecho en milanesas en ratatouille salteadas ya no sé a dónde más meter berenjenas en la leche de los niños tal vez me voy a llevar unas hojitas de pasto limón para un tecito después de la comida venía cortando berenjenas pero no quería dejar de mostrar esto antes de cortarla se me resbala miren que grande es una berenjena baby se supone el tamaño es la mitad de esto pero esta creció colosal aquí hay una del tamaño medio ven la diferencia esto un poco me enseña que a las plantas cuanto más les hagamos más las cuidemos peor es y cuanto las dejemos a su libre albedrío que les crezca el yuyo que sus mismas hojas hagan de acolchado a veces hasta que dependan de la lluvia tampoco las vamos a dejar en una sequía muy grande sin redar no pero cuanto menos estemos mirando las plantas mejor eres y más nos dan hola bebés ¿qué están haciendo? ¿me vinieron a visitar? ella es preciosa con sus 10 hijitos 5 blanquitos y 5 negritos parece que estoy diciendo un poema de jardinera de preescolar miren que alto los topinambú hasta allá más altos que el invernadero en cualquier momento larga la flor estamos en febrero por marzo van a florecer y por abril o mayo antes de las heladas ya se cosecha lo que dan bajo tierra sus bulbos que son como una papita que se puede comer en ensaladas o fritas y son muy ricos tienen ternero cállate tienen un particular sabor como como a trufa como a una papa con condimentos con azafrán es como una mezcla y el girasol que midió 2 metros 26 creo que era ya está como en benitencia con su cabeza inclinada ya es tiempo de cortarlo para que no comiencen a caer las semillas porque quiero muchas semillas de girasol gigante de repente en la próxima temporada sale mucho más alto porque esta es la primera vez el primer año que está creciendo aquí en esta zona de Uruguay en esta cosecha de hoy día tengo para hacer un plato equilibrado con verduras hay de todo chauchas verdes moradas morroncito rojo berenjena miren que curioso esta berenjena aquí está la grandota los choclitos y unos huevitos se están poniendo poco mis gallinitas hoy y bueno muchas gracias por ver yo en realidad lo que busco no es enseñar específicamente algo porque yo también soy una persona que estoy aprendiendo sino incentivar a que siembren su comida y como ya verán lo que se está dando ahora son mayormente los cherries así que ensaladita de cherries con chaucha zapallito y unos huevos cocidos y tal y otras cosas que ha tenido que comprar como la zanahoria la papa pero y la carne pero ahí vamos bueno que tengan un excelente día un excelente fin de semana y hasta el próximo video pueden dejarme en los comentarios si quieren algún video en específico de algo